estrategia digital vende a petro como líder ambiental mundial la táctica de bodegas está usando para intentar poner a sonar al presidente en el mundo desde cuentas en inglés enviaron un mismo trino de felicitación a petro si alguien se ha querido mostrar como un activista del cambio climático es así el presidente gustavo petro en sus discursos especialmente en el hábito internacional tanto en la onu como la cumbre cop 28 su principal mensaje estuvo asociado a sus propuestas para combatir sus efectos en la región y hasta pidió crear a los países ricos un fondo para pagar la deuda ambiental en agosto al elogiar las posturas ambientales de petro en la cumbre de la amazonía el actor mal rúbalo famoso por su papel del superhéroe hulk destacó el rol del mandatario lo volvió a hacer en diciembre cuando lo solicitó por su intervención en la cop 28 en dubai a él se sumaron varios usuarios en redes que le agradecieron al presidente su misión de liderar este compromiso con la humanidad las felicitaciones se extendieron esta vez desde supuestas cuentas de activistas ambientales algunas de ellas con muy pocos seguidores ese primer reconocimiento llegó de una cuenta de la usuaria arroba saidón la mujer que dice tener parálisis celebrar escribió en inglés gracias arroba petro gustavo colombia es el primer país de latinoamérica que respalda el hashtag fósil furtátil la cop 28 países de la amazonía contamos con ustedes para seguir nuestro ejemplo y luego empezaron a salir de cuentas de todas partes del mundo mensajes con un texto idéntico el tema no pasó inadvertido en días pasados usuarios en redes sociales denunciaron que son cuentas provenientes de bangladesh cooperan como trolls y que son utilizadas para la desinformación el colombiano rastreó el trino original y encontró que surgió en inglaterra en la medianoche del 9 de diciembre tras el discurso del presidente en dubai el mismo sólo tuvo 15 visitas pero luego aparecieron otros 89 vetrinos con el mismo mensaje en cuentas provenientes de nigeria tailandia y australia entre ellos resalta el del CEO de kangamura media frank watson una empresa especialista en aumentar el tráfico en línea para el mercado en internet según su descripción ofrece las mejores estrategias del marketing digital para aumentar vistas ventas seguidores y posicionar una empresa sobre otra en resultados de búsqueda en google chrome firefox o safari sus servicios pueden tener costos cercanos a los 10 mil dólares además ofrecen pago por clic o pay per clic cuya finalidad es ubicar en los primeros resultados en la parte superior de búsqueda enlaces de sitios web que están siendo patrocinados volviendo a las cuentas que trinaron sobre petro entre el 9 de diciembre durante el cop 28 y el 10 de enero de este año funcionaron de la misma forma cada cuenta trinó sólo una vez sobre el presidente y también sobre otros mensajes relacionados con el cambio climático y peticiones para publicitar el activismo por detener las exportaciones de petróleo gas y carbón coincidencialmente uno de los mensajes más reiterativos del mandatario colombiano a diferencia de otras estrategias digitales en las que utilizan cuentas bots esta vez el apoyo a petro se hizo desde otro tipo de cuentas aparentemente reales pero como se ha mencionado con pocos seguidores curiosamente varias recogen donativos en internet a nombre del club de paz de la banda colplay músicos reconocidos por su activismo como les está yendo en redes de otro lado se hizo una revisión de cómo le está yendo a la imagen del presidente en las redes sociales y en el último mes entre el 9 de diciembre y el 10 de enero el nombre del presidente gustavo petro tuvo un millón 428 mil 700 menciones de las cuales un millón 74 mil fueron de autores principalmente en la red social x con un millón 298 mil y 68 mil 600 en youtube del total 509 mil son cuentas provenientes de colombia y las demás distribuidas en eeuu 39 mil españa 15 mil 600 venezuela 13 mil 800 entre otros de las 509 mil cuentas en colombia 30% tiene una percepción negativa del presidente una favorable del 5,35 por ciento y un 64 por ciento considerada neutra esto último y mostraría una desconexión del presidente pues es bien sabido que el mandatario gobierna desde sus redes sociales y desde ellas no sólo se enfrasca en discusiones con opositores jefes de estado medios de comunicación ciudadanos y funcionarios sino que también se realiza varios de sus anuncios más importantes encaminados a posicionar la imagen de un gobierno que viene de capa caída ante la opinión que viene de capa caída ante la opinión de 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 la